¿Estás? ¿Listo? ¿Listo? Ya. Estamos aquí y se está cometiendo muchas injusticias. Quitan el tapo y no lo ponen. ¿Por qué quitan el tapo? Si saben que es una cosa que deben estar aquí y ella se mete y se mete y se mete. Acuérdense que me quitaron mucha sangre y ya no quieren volver a darles otra vez problemas. Pero yo estoy aquí para cumplir con lo que se me ordenó y me cortaron y hicieron muchas cosas conmigo. Me deben de dar una protección y una solución. Porque en esta vez gana el PAN. Y aquí lo tienen. Ya no vas al médico. ¿Te gusta hablar? Comete un PAN. Comete un PAN. Comételo. 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 Tengo un ciclo. No. PAN. PAN. Comételo. 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 que viene y tienes que comerte el pan, comete el pan, cometelo, 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 déjame ver, déjame ver, sabe rico, ándale, pues para que sepas que es el pan es que es bueno, hasta tú comes pan, fíjate, ponle el trapo, Tomás, porque está ahí, porque está ahí, no, 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 porque está ahí, pero si está, mira, ahí tiene que estar, búscalo, y ahorita no busco el agua, te lo traemos, búscalo, ándale, búscalo, y qué seguido, el trapo, el trapo, el trapo, el trapo, el trapo, ándale, trapo, ándale, búscalo,